¡Hola amigos! Gracias a todas las personas que han hecho viral este vídeo y de verdad, al parecer, nuestro requerimiento fue escuchado por las autoridades de la región. Están ya en conocimiento diputados parlamentarios que van a empezar esta semana a hacer las gestiones y van a ver de qué manera se puede frenar este tema del plan de descontaminación atmosférico en Temuco y Padre de las Casas, porque está absolutamente fuera de toda normativa legal. A pesar de que el documento en sí es un documento oficial, es un documento que es una normativa, que es una ley, también no puede estar un documento del Ministerio de Medio Ambiente por sobre una ley de la República. La ley de biocombustibles sólidos es sumamente clara. Se tiene que potenciar el uso de los biocombustibles sólidos, leña, pele, briquetas, astillas forestales y carbón vegetal, para darle un buen uso por ser carbono neutral. Yo les dije que el articulado es bastante grande, así que ahora vamos a ver el artículo 22 y vamos a ver de qué habla. En un plazo de 12 meses contado desde la entrada en vigencia del presente decreto, la Ceremi de Desarrollo Social y Familia incorporará el recambio de artefactos a leña por artefactos más eficientes, más limpios y seguros en el marco del programa de habitabilidad que es financiado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y ejecutado por los municipios desde Muco y Padre de las Casas. Dos cosas. Aquí a las familias más vulnerables les van a quitar sus equipos a leña para ponerle sistemas más eficientes, limpios y seguros. A eso se le llama sistemas de aire acondicionado, inverter o eléctricos. A la tarifa que tenemos hoy en día, yo no sé cómo esa gente que es la más vulnerable va a pagar las cuentas de la electricidad. Y pregúntenle a cualquier experto o amigo eléctrico cuánto es el diámetro o el día, digamos, en la superficie de calefacción de esos equipos. No calefaccionan una casa completa. Están limitados a 15, a lo más 18 metros cuadrados. Por lo tanto, una casa de 50 metros cuadrados necesita 3. Y funcionando 8 horas al día en pleno invierno con temperaturas bajo cero, olvídate la cuenta que vas a tener. Está calculado que al menos son 50 mil pesos mensuales por equipo, por dos o por tres. Súmale a eso el consumo diario de electricidad. Las familias que serán parte de este recambio pertenecerán al subsistema de seguridades y oportunidades por la situación de vulnerabilidad. Muy bien, Seremi. Muy bien, Ministerio de Medio Ambiente. Artículo 23. En un plazo de 12 meses contado desde la entrada en vigencia del presente decreto, el Ministerio de Energía, a través de la Agencia de Sostenibilidad Energética, anualmente fortalecerá la difusión de iniciativas de acceso a crédito para proyectos de eficiencia energética y energías renovables de la banca privada o del Banco Estado. O sea, a los segmentos en donde no nos va a llegar la ayuda, nos van a lanzar a las manos de la banca para financiar programas de eficiencia energética y de energías renovables. Eso quiere decir que pensemos en el sistema casa solar. Puede ser, me parece súper viable, pero aquí no hay subsidio. El tema es que instalar sin baterías un sistema solar para una casa de 100 metros cuadrados, estamos hablando de que sale hoy, noviembre de 2024, sale cerca de 7 millones de pesos. El tema es que sin baterías no nos sirve, porque si se corta la luz no vamos a tener calefacción. Artículo 24. En un plazo de 12 meses contado desde la entrada en vigencia y presente decreto, la Ceremi Medio Ambiente generará un programa de educación y seguimiento a los beneficiarios del programa de recambio, con el fin de fortalecer el buen uso de artefactos entregados. Eso quiere decir que todavía no está armado, no está creado el programa de educación a la población. ¿Qué va a pasar con los colegios? ¿Qué va a pasar con los sectores vulnerables? ¿Qué va a pasar con los sectores medios? Que en definitiva van a verse obligados a dejar su sistema de calefacción tradicional porque ellos nos están diciendo desde Santiago que tenemos que ser más eficientes y más, entre comillas, limpios y seguros al momento de consumir energía eléctrica cuando en la ciudad de Temuco hay más de 45.000 viviendas que todavía no tienen aislación térmica. Ese es el punto. Bueno amigos, espero que este resumen en realidad que hemos hecho desde el artículo 16 hasta el 24 les haya quedado bastante claro cómo está funcionando el nuevo PDA de Temuco y Padre de las Casas. Ahora, yo lo digo como parte también de los consultores y profesionales especialistas en el tema biomasa a nivel país, que cuando se me invitó a mí a participar como consultor y asesor de este documento, jamás, les reitero, jamás se habló de hacer prohibición al uso de leña biomasa o biomasa en general. Jamás. Se hablaron otras cosas. Por lo tanto, aquí al documento final que se pasó y se mostró a todo el conjunto del panel de expertos en la región de la Araucanía, lamentablemente nos engañaron porque en Santiago le agregaron artículos que no estaban contemplados en esta normativa. Que estén bien amigos y cuando tengamos noticias les voy a estar informando. Muchas gracias por tu tiempo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. No sé a qué hora me van a ver, así que habitualmente yo siempre me despido o saludo a todos los que ven los videos. Ah, y suscríbanse al canal Soluciones Ecoviables, donde hablamos de energías renovables, de naturaleza y de cosas lindas que suceden a nivel país y que están enlazadas a todo lo que es el tema de las energías renovables. Chau, chau amigos.